Señoras y señores, si se quieren aprender este elegantísimo y fino lick en una sola cuerda Quédense en este video para averiguar cómo hacerlo Bien señoras y señores, este lick está diseñado de una manera muy simple Pero todo depende de la ejecución y hasta los efectos que le lleguemos a poner a este Este lick está diseñado en una sola cuerda usando la técnica del trémolo picking Gitarristas como Van Halen la han utilizado por ejemplo Así que primero observemos la melodía en la que estamos haciendo el trémolo picking Y un bend al final de un tono En la segunda cuerda tenemos que hacer el trémolo picking sobre esta melodía Ahora hagámoslo a tiempo y con metrónomo señoras y señoras Si a este tipo de licks le llegamos a poner efectos como reverb o delay Va a sonar mucho mejor y fantásticamente cósmico Aquí un ejemplo utilizando otra escala Yo sé que este mini lick parece un poco sencillo y algo simple Pero todo depende en la manera en la que ustedes lo toquen En la escala, en el tempo, en fin Todo depende de la articulación por así decirlo Como bien ustedes saben este lick lo pueden aplicar en cualquier otra escala Y en cualquier cuerda de su guitarra eléctrica No olviden compartirnos sus videos a través de sus redes sociales Tagueándonos por supuesto Todas nuestras redes sociales están aquí abajo en la descripción del video De esa manera nosotros sabremos cuántos de ustedes están tocando estos mini licks Para después hacer un compilado y subirlo aquí al canal ¡Wow! ¿No? ¡Qué gran idea! Esto fue todo por el mini lick de esta semana Nos vemos en el siguiente video Que estén muy bien señoras y señores ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!